¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué es el baño en los vidrios? ¿Qué no sé si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol? Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Miren huevo tu cuerpo, sé que parece prudente Esto no pues de indecente El disco de gente, gustoso Hey, listen, I know what you like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!